Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de él, su cabeza y que tú quieres escuchar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Salmorejo Geek Podcast. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y les doy la bienvenida a otro episodio más para que veáis que no me he olvidado de este podcast. Y hoy no vengo solo porque está con nosotros un viejo conocido, del cual, pues bueno, me alegra tenerlo por aquí, y vamos a hablar de un tema muy interesante. Se llama, o se trata mejor dicho, del amigo Ricardo por México, el amigo Richie. Richie, ¿qué tal? ¿Qué tal, Yoyo? Y ahorita que estabas diciendo el nombre del podcast, yo estaba ya dudando en cuál íbamos a salir, si era sube para arriba, si era no sé qué, que tienes tantos. Así que lo iba a dejar en Salmorejo para arriba. Entonces, bueno, bien puede, puede funcionar, pero pues un gustazo, Yoyo, andar por aquí y bueno, a ver de qué charlamos en este día. Salmorejo para arriba. O para arriba, Salmorejo. Bueno, es que es como tú tienes ahí frecuentemente a tu amigo, tu vecino motero, que siempre ahí va la moto para arriba, pues todo es para arriba, ¿no? Entonces digo, bien puede quedar el nombrecillo, Salmorejo para arriba. Además tengo el fondo de pantalla de Salmorejo que me hizo mi amigo Oto, Oto Smilitsky. Y bueno, pues hoy estoy compasado. Es un tutorial hoy para mi canal de YouTube. Un tutorial de cómo hacer un video con una imagen estática de fondo y con unas ondas de audio que se van moviendo, acompañando la voz. Y ahí pues también he puesto el fondo de Salmorejo Geek. Y me he dicho, ¿por qué no? Vamos a grabar un audio para Salmorejo Geek. Y bueno, como dije al principio, vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que he conocido gracias a ti, como tantas cosas, tantas cosas que he conocido gracias, gracias a ti, Rich. He conocido gracias a ti, he conocido, he conocido StreamYar, el servicio para, para hacer streaming en YouTube, en Facebook, en muchos sitios. Y ya está, ¿no? También te reparé tu problema con la cámara, acuérdate. La verdad, es cierto. El problema de la frame por segundo porque la webcam se veía con esos parpadeos. Y era por la diferencia de frames que la programma lo ponía. ¿Te enseñó a instalar y usar ya? Me ha enseñado a usar ya. Sí, 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 es cierto también. Que, por cierto, los vídeos de Jack están siendo muy demandados en YouTube. Ahora me escucho yo con retorno. No sé por qué. Ahora me escucho yo. Lo que te pasaba a ti me está pasando a mí. Que están siendo muy demandados y nos están pidiendo que sigamos con los cursos sencillos de uso y manejo de Jack. Así que habrá que seguir cuando sea. Y como cantaba Malou, me has enseñado tú, Malou, lo aprendí de ti. Bueno, hoy vamos a hablar, de hecho, es un servicio que ahora mismo estamos usando para comunicarnos por voz. Vamos a hablar de un servicio de, ¿se puede decir streaming de audio? Pues yo diría así. He estado pensando en estas llamadas tipo voz IP, pero no es una llamada tal cual. Simplemente es un enlace. Entonces es una página en la cual podemos hacer una conferencia de audio. Una audio conferencia streaming de audio. Pero es una página tan simple y tan sencilla que simplemente te mandan un enlace sin registro, sin nada. Y la otra persona recibe ese enlace, entra con su navegador, le dice la página, ponte un nombre y acepta el micrófono en caso de que haya que aceptarlo. Y ya está. Y no hay ninguna otra dificultad, simplemente esa. Y entonces es una cosa bastante buena para hablar dos personas o más personas, evidentemente, y sin necesidad de acudir a programas como Skype o programas similares o programas como Zoom. Y toda esta gente que lo único que quiere es que nos vayamos allí para robarnos todas nuestras cositas, nuestros datos. Así que tú que me has descubierto este servicio, te voy a dejar a ti, te voy a dejar el honor de decir quién es este servicio y cómo se llama. Pues mira, el servicio en sí, bueno, al menos como yo lo conocí, fue como morning.fm, no morning como mañana con G al final, sino morning, nada más hasta la N, morning.fm, que supongo dejarás por ahí algún enlace o qué sé yo, este, pues para que la gente pueda conocer el servicio. Y bueno, tanto tú como yo seguramente en algún momento pasamos por una infinidad de plataformas para comenzar o instalarnos aplicaciones para conversar y nos guste o no, son bastante complicadas. Muy bonitas interfaces, muy completas o muy horrendas según la suerte que hemos tenido, pero en términos generales, la configuración de estos servicios son bastante, llevan su tiempo, me refiero, no? Son un poquito complejos y bueno, si estás un poquito, digamos, en el en el tema tecnológico, bueno, pues bien que más lo terminarás configurando, pero para para alguien que está alejado de estos menesteres. Pues puede resultar un poquito complicado, no? Un poquito intimidante y a mí lo que me ha gustado de esta plataforma en concreto, como otras que ya hemos probado, es la sencillez que, pues ya lo mencionabas, no? Que es básicamente nada más es es acceder a la página morning.fm. Ahí te vas a encontrar con un cuadrito que te indica donde puedes poner el nombre vaya de la sala para identificarla, sea con un nombre simple, no? Como aquí probando con morning o ponerle un nombre más más complejo. Esto para que bueno, para que no accedan otros tan fácilmente y esto te va a generar un enlace que tú lo vas a compartir con aquellos con los que quieras charlar y pues simplemente la persona le da clic en ese enlace. Como lo hiciste tú hace hace un momento, entras a la sala y pues fin de la historia, no? Prácticamente no en algún momento te preguntará, no? Este el navegador si quieres dar permisos para utilizar el micrófono, supongo que sería la la solicitud más más obvia, pero pues básicamente es eso, no? Es poner el nombre de la sala si la estás creando o darle clic en el enlace, si es que ya enlace fue creado, acceder con un nombre de usuario el que quieras ponerte y a charlar. No hay, no hay nada más, no hay, digo hay un par de botones por ahí, pero básicamente, o sea, no hay nada que tengas que configurar y esto a mí me resulta muy cómodo para mí por la pereza y para aquel que que esté ajeno a los temas tecnológicos. Pues sé que va a ser muy fácil que la persona acceda y la ventaja adicional también es que no requieres un sistema operativo específico, no requieres un ordenador, puedes acceder directamente desde el móvil si es que es lo que tienes a mano. Entonces esto te facilita muchísimo el poder acceder a estas charlas y a diferencia de, por ejemplo, Skype, al menos como yo recuerdo, se cortaba mucho, te ponía la voz metalizada del fallo este, no? Por las velocidades de internet y demás, hoy día creo que esto ya está bastante, bastante superado, pero aquí se nota una fluidez en la voz, un sonido bastante limpio, no sé, más allá de que hablemos mal y que tengamos un mal equipo, bueno, se entenderá. Pero creo que el sonido es bastante bueno, la calidad es muy buena, va muy, muy fluido, entonces es algo que no te va a consumir demasiado recursos más allá de los que el mismo navegador te estaría requiriendo. Entonces eso yo lo veo bastante, bastante positivo y me gusta la plataforma, de hecho, yo la ocupo normalmente para lo que son las juegos que luego ahí tenemos en línea y bueno, es una plataforma que nos viene bastante bien porque no solo es el charlar de persona a persona como lo estamos haciendo en este momento, sino que pueden entrar 3, 5, 10, no sé cuál sea el límite de usuarios, pero realmente por el espacio que da, esto me refiero en pantalla, pues puedes estar hablando tranquilamente con 15 o 20 personas sin ningún problema, entonces esto para mí resulta bastante, bastante llamativo. Y lo que estoy viendo es que es un servicio bastante limpio porque tú entras a la página, cuando te mandan el enlace, simplemente tienes arriba la cabecera el nombre de la sala, almohadilla nombre de la sala, por ejemplo, probando Morning, y luego tienes el cuadrito tuyo con unas ondas con el nombre que tú te has puesto, por ejemplo, en mi caso Yoyo, y nos vemos pues como una especie de onda de audio, un vúmetro, llevamos una idea de cuando estamos hablando el nivel que tenemos y la otra persona cuando está hablando. Tenemos también un micrófonito para mutearnos a nosotros mismos, mutear a la otra persona si no la queremos escuchar porque nos resulte desagradable y ya está. Es decir, entrar simplemente en un enlace, darle permiso al micrófono si se te requiere, como no se requiere webcam porque es simplemente audio, pues es muy simple, es como Gizzi, pero Gizzi sí tiene muchísimas más opciones, que si calidades, que si ahora el correo electrónico, pero claro, Gizzi es más completo en el sentido que también hace streaming, hace videoconferencia. Aquí simplemente es un servicio de audio para hablar con otra gente y ya está. Muy útil, utilidades. Fíjate que, perdón, la única, por decir desventaja o mejor dicho, un elemento que me gustaría, más que nada por lo que nos gusta el tema del audio, sería la posibilidad de grabar, que tenemos manera de hacerlo externamente, pero me refiero a la misma interfaz, entonces estaría bueno que te diera la mejor la opción, aunque pues también, o si solo es para charlar, pues no necesitas andar grabando. Y además, esto creo que puede darle un poquito más de privacidad a la gente que participe de estas salas. En nuestro caso, no, que estamos grabando en este momento un podcast, bueno, pues nos vendría bastante bien el tener ahí la posibilidad de grabar el audio directamente, pero al no tenerlo ahí, bueno, pues tenemos otros medios para solventarlo, pero al menos como plataforma de charla, de conversación, creo que está muy, muy bien. Bueno, yo recuerdo que tú le habías comentado hace tiempo, pero yo, con esta cabecita loca que tengo, no le voy a prestar mucha atención, como me pasa, ¿no? Que a veces pasan las cosas de la gente bien y no le presto atención. Pero hoy que, hoy he visto a Eduardo Goyado en su directo, y yo veía en YouTube unas cosas, hay unos búmetros de colorines, cada uno con el suyo, de su color distinto, digo, ¿esto qué es? Y ya en el grupo aquí de radio, pues ya me he enterado, gracias a ti, gracias a Eduardo, que es Morning. Y a mí me encanta la limpieza, la limpieza que tiene, es como tú dices, es simplemente entrar al enlace y si quieres charlar con otra persona, a lo mejor tú estás, tú estás a lo mejor, yo qué sé, haciendo otras cosas y tienes una pestaña en un segundo plano y estás redactando cualquier cosa y estás hablando con otra persona porque no tienes que, no tienes que prestarle atención a la pestaña con Morning, porque como no tienes WCAN y simplemente tienes más que micrófono, y para hablar con otra persona ni siquiera la llamada de Telegram, ni siquiera la llamas por teléfono. Desde el propio navegador le pasa el enlace y otra persona está en su teléfono móvil, en su ordenador y ya está. Como tú decías, no graba por sí solo, pero nosotros lo que estamos acostumbrados, los podcasters, lo que hacemos es grabar el audio de nuestro sistema operativo, de nuestro micrófono y nuestro escritorio, como yo estoy diciendo ahora mismo, yo estoy en Linux Mint, charlando contigo en morning.fm, usando mi tarjeta de audio, y desde el programa simple Screen Recorder, un programa que graba el escritorio, pues estoy grabando el escritorio y luego le extraigo el audio de Audacity, el MKV resultante, le extraigo el audio de Audacity y lo limpio si hiciera falta porque hay ruidos o lo que sea y ya está. Y me parece una plataforma para hablar a la gente, las personas, para comunicar a esas personas totalmente, excepcional por su simpleza y por su calidad, porque el audio lo estoy notando yo que tiene bastante clica. Eso fíjate que sí me ha faltado, digamos, hacer una comparación, digamos, de audio del que obtenemos, digamos, de esta plataforma a otras plataformas que hemos usado, llámese Jitsi, por ejemplo, pero al menos así a bote pronto, por el oído nada más, noto un audio muy, muy limpio. O sea, a mí me gusta esa parte, ¿no? Y aunque no fuera el más limpio del mundo, creo que es un audio usable, ¿no? Para charlas, para conferencias, para cualquier tipo de conversación, ¿no? Entonces, esto creo que ayuda bastante. No, sí, al final es lo que siempre decimos, es que estamos asesinados con el audio y luego nos escuchan en un auricular de cualquier marca, ¿no? Ya sea más bueno, ya sea más malo, ya sea más regular. Estoy ahora mismo en el GitHub, en la página de GitHub del proyecto, que tiene actualizaciones recientes cinco o seis meses, cuatro meses inclusive, y estoy viendo aquí, pues, todo de desarrollo. Ahora, si quieres, vamos a comentar. Bueno, yo he cogido el FAQ aquí un poquito, lo he metido en Google Translator y, bueno, pues, entonces vamos a ir comentando que es Morning FM para la gente. Bueno, lo dejaré en la nota del programa, tanto en Spiriker como en iVoox como en YouTube también. Cologaré este audio en YouTube con una imagen animada, no, perdón, con una imagen estática, con un audio animado, como hemos aprendido en mi vídeo reciente. Y, bueno, pues, lo dejaré también en las notas en la caja de descripción de YouTube. Y aquí en el FAQ, en las preguntas frecuentes de la propia página de Morning FM, la cual también tiene cuenta de Twitter oficial. Tiene solamente dos tweets de mayo de este año, pero bueno, seguramente se animarán. Dice, por aquí la pregunta más frecuente, ¿por qué construyeron esto? Eso digo yo, Ricardo, ¿por qué construyeron esto? Dice la pregunta, ¿por qué construyeron esto? La respuesta, las interacciones sin conexión son rápidas y fáciles. Creamos Morning sin requisitos de registro o inicio de sesión para intentar reproducir ese seguimiento en línea. Eso a mí me parece maravilloso. Ese sentimiento, ese sentimiento. Sí, 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 sí. Ese sentimiento, eso. Pues, poder hablar con otra persona sin necesidad de registrarte, de crear tu login y de que te puedan, ya, pues, si tu correo, tu contraseña. Es que, fíjate, algo tan, tan, tan simple, ¿no? pero yo estoy en México, tú estás en España, si yo quisiera llamarte por teléfono, además de que me saldré en un ojo de la cara, o sea, no sé qué tipo de marcación tendría que hacer, inclusive aquí hace poco nos cambiaron la forma de marcación interna, entonces una es para marcar aquí, si quiero llamar a otro país, es un lío, y ya no hablemos de dar más datos, es simplemente saber cómo hacer una marcación, y aquí nada más fue compartir un enlace y ya está, o sea, no hay complicación alguna. Antes era llamada transcontinental, llamada internacional transcontinental, yo supongo que si tú quisieras llamar de México a España, tendrías que marcar el más 34, que es el prefijo de España, o 0034, creo que también se sustituye signo más por 0000, es que yo, es que yo hace que me llamen por teléfono, desde que fui, desde que hice la primera comunión, tendrías que, tendrías que marcar el más 34, mi número de teléfono, que es el 00000000, 0000, una mentira, pero bueno, que el mínimo de teléfono, supongo que ya bastaría, pero lo que tú dices, yo creo que la llamada que tú me hagas de México aquí, de teléfono a teléfono, te saldría más cara que una mensualidad de la tarifa de internet del operador, así que, así que, con esto podemos hacer simplemente estas maravillosas conversaciones. Siguiendo con el FAQ, con las preguntas frecuentes, la siguiente es, ¿Morning admite video? La respuesta, no. No, siempre nos sentimos agotados por el videochat, y no somos los únicos, eso es cierto, ¿verdad? Yo creo que mucha gente de tanto video está un poco agotado, ¿no? Pues es que mira, también, si, pues depende, ¿no? Si eres guapo como yo, a lo mejor lo taleras, ¿no? Pero, si no es el caso, es un tanto cansino, ¿no? Y además que, si lo que estás haciendo es charlar, en video tienes muchos distractores normalmente, ¿no? Este, si vives con otras personas, pues nunca falta que se crucen y demás, el ruidito, blablabla, blablabla. En pelota, ropa interior, no sé qué. Entonces, no dejan de ser situaciones que tienes que estar ahí controlando, ¿no? Para que tú decidas qué aparece o no en pantalla, y si aparece algo que no quieres, pues lo que haces es tapar directamente la pantalla, ¿no? Entonces, ya, ya es ahí. A mí me ha pasado. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí estar en directo por stringer con vosotros grabando? Y como yo tengo los ordenadores en la alacena, viene gente a coger lata de atún o a cortar jamón, tengo que poner la cámara, la mano, la huéscan para taparla, para que no salga. Me ha pasado. Y no deja de ser algo que te distrae y que cambie el ritmo de la conversación que estás teniendo. En cambio, en esto, pues es más. Claro, pero también tiene la ventaja de que nos está moviendo y para evitar cuando nos pisamos, que nos pisamos también, que tengamos WSK, ¿eh? Así que, pero bueno. Siguiendo con la respuesta, decían que no, que siempre está agotado el video chat y no somos lo único. Hasta que tengamos una realidad virtual realmente excelente. El chat de video es un incómodo, vaya inquietante, entre comillas. Eso es lo que ha traducido Google, ¿eh? Nos sentimos mucho más relajados en el chat de solo audio y como beneficio adicional es mucho más fácil para la duración de la batería del dispositivo móvil. Así es cierto, ¿no? Si estás, por ejemplo, en un teléfono móvil, simplemente te pasan el enlace. Estás en un teléfono móvil o en un iPhone, que también puede ser. Otro servicio seguramente come más batería en el streaming de audio porque requiere más recursos. Y esto es simplemente un hilo de voz, un hilo de audio. Los datos que necesita para transportar nuestra bellísima, bellísima voz de un continente a otro, pues realmente no son muchos, ¿no? Así que con un poco de 0 y 1 no hace falta que vayan todos los 0 y todos los 1. Los datos son 0, 0, 1, 0, 1, ¿no? Que vayan de mi hijilla de 0 y de 1 es suficiente. Así que, así que bueno. Siguiente pregunta en el FAQ. Dice, ¿qué navegadores admitimos? Interesante. ¿Qué navegadores admitimos? Bueno, estaba Sebastián Elcano, Magallanes, Cristóbal Colón, también fue un gran navegador, ¿no? ¿Qué navegadores admitimos? Dice, todos los navegadores modernos, incluido el móvil, es posible que no funcionen bien cuando se abre dentro de otras aplicaciones. Por ejemplo, WeChat. Así que ábralo directamente de un navegador real. Es decir, porque vas a abrir Morning dentro de una aplicación de chat, la abres en el navegador, el que tengas en tu móvil y ya está. Pues, un punto a favor, porque, por ejemplo, StreamYard, ¿sabes tú qué requiere o qué te dice que mejor que uses, por ejemplo, Google Chrome, ¿no? Y otros servicios te dice, puedes usar este mejor. Lo mismo, Yit, si nos ha pasado que en ocasiones va bien en un navegador y en otro no, y ahí tiene uno que andar cambiando, ¿no? Entonces, si los tienes instalados bien, si no, pues tienes que esperarte a instalarlo. O si no te gusta el navegador, pues ya no entraste, ¿no? En la conversación. En este caso, pues, el que tengas, que te guste, que sea de tu gusto pleno, pues, te hagas el enlace y a charlar, ¿no? Y, además, dice cualquier navegador moderno, así que Internet Explorer no entraría dentro de la... Ni el que tiene Elementari, ni el que tiene Firefox, Firefox o Google Chrome, o de este, como se llame, y cosas similares, ¿no? Bien, ¿cuántas personas pueden entrar en una sala? Ojo, aquí está ya. ¿Cuántas personas podemos entrar en una sala de charla? La pregunta-respuesta. No existe un límite estricto, pero hemos tenido salas con más de 100 personas que aún tenían una excelente calidad de audio. Aún tenían una excelente calidad de audio. Morning funciona muy bien, tanto para grupos pequeños como para grandes multitudes. ¡Oh, my God! Ahora, ¿cómo se ha taquetado el cuerpo? Más de 100 personas. No, es que debe de pensarlo, ¿no? Tantas personas, para tener una charla ahí sería complicado. No lo recomendaría nadie, pero... No, no, tú te imaginas 100 personas. Y si, aunque vayan con orden y hablan una otra de otra, desde que hablan primero hasta que hablan número 5, han pasado 5 horas. Eso es imposible. Pero fíjate, el hecho de que admita a tantos, supongo que también es en función del tipo de, digamos, la velocidad del internet que tengas. Pero, pues mira, tú que siempre presumes estos 600 megas que luego te van mal en Jitsi. Yo tengo unos pocos megas que no se comparan a eso, pero aún así estamos teniendo una charla fluida, ¿no? No ha habido cortes ni nada. Entonces, pues mira, con que fuera una charla de 5 personas, 10 personas, pues creo que es suficiente. Y el servicio iría fluido, ¿no? Si con 100 va bien, pues con 10 tendrá que ir mejor, ¿verdad? Pero que esta tarde hemos tenido una charla larga, de más de una hora en Jitsi. Ojo, que yo lo quiero mucho, pero toda la charla me ha tenido el icono amarillo como de mala conexión. Y yo tengo 600 megas de subida y 600 megas de bajada fibra óptica. Y no lo entiendo. Y sin embargo, las otras personas que había conmigo en la sala, que tenían, como tú dices, una mierda de conexión, estaban colores verdes. Y yo no dije que tenía una mierda de conexión, dije que tenía menos megas, ¿eh? No sé. Bueno, seguimos con las preguntas, con el FAQ, preguntas y respuestas. ¿Qué puedo hacer con Morni? Vamos a ver qué podemos hacer con Morni. Vamos a ver. Nuestro equipo lo usa para reuniones en línea y para jugar juntos. Que es lo que tú has comentado antes, ¿no? Para jugar. Que esto me lo tienes que explicar. ¿Qué jugáis? ¿En una pestaña aparte y en otra pestaña estáis hablando en Morni, ¿no? ¿Cómo va eso? Bueno, por ejemplo, en el Home Studio, no sé por qué, si es un grupo de edición, de audio, producción, acaba uno jugando con gente de ahí, cosas raras que pasan. Pero nos, por ejemplo, ¿no? Que te gusta, nos ponemos a jugar este SuperTux Car, carreritas, ya sabes, en donde pues tenemos la aplicación ahí corriendo. Ah, verdad, fue el escritorio, sí. Y el navegador, ¿no? La sala. Y a lo mejor tenemos también por ahí Telegram abierto, con el que compartimos el enlace para aquellos que me quieran sumar a jugar. Y poco más, ¿no? Pero vaya, no es que requieras una... Un ancho de banda importante. Exactamente. Que tú tienes el Super Mario Kart en la aplicación propia jugando y tienes el navegador minimizado con Morning y vais charlando en el grupo y como Morning apenas pide recursos, pues está ahí olvidado, minimizado el navegador y ya está ahí. Seguís jugando y charlando al mismo tiempo por debajo. Es que, te digo, realmente el tema sería el navegador que ocupes. Según navegadores, ves que hay algunos que consumen más, algunos consumen menos memoria RAM. Pero al final de cuentas, todos son unos devoradores de recursos, ¿no? Entonces da lo mismo. Pero no es un consumo adicional excesivo el que te hará la pestañita de Morning trabajando. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, siguiendo aquí con la respuesta de qué puedo hacer con Morning, dicen algunos usos más creativos que hemos escuchado, conciertos en línea, experiencias ASMR y podcast en vivo. ¡Ojo! ¿Qué piensan en nosotros? ¡Vosca en vivo! Pues mira lo que ha hecho hoy Eduardo Collado, con su grupo, a través de... Bueno, se han juntado todos en una sala de Morning, porque sabes tú que hay gente siempre que es un poco reticente a salir en la webcam, no todo el mundo quiere, no todo el mundo quiere que le vean su careto. Pues se han juntado en Morning, en la sala de audio, y luego pues a través de OBS se captura ese navegador, esa ventana, y desde OBS se puede emitir, por ejemplo, a YouTube, o se puede emitir, por ejemplo, a Twitch, o cualquier otro servicio que admita desde OBS, y se puede hacer el vivo charlando en la propia sala de Morning, y emitiendo con otro tercero, como puede ser, por ejemplo, OBS. Así ya dependerá, ¿no? Digamos de qué tanto te quieras complicar las cosas, pero sí, o sea, se pueden hacer este tipo de cositas, y creo que posibilidades de uso de opciones son bastantes, por lo menos ahorita aquí la que estamos teniendo en este momento, ya nos da para nosotros de sobra, ¿no? Como servicio, ¿no? Para lo que es grabar un audio, grabar un video, una emisión. Bueno, hacer la charla, ¿no? Porque grabar con el mismo OBS podemos grabar, y luego grabamos video y audio, luego si grabamos video, podemos extraer ese audio de ese video que hemos grabado con OBS, por ejemplo, con Audacity, y cualquier otro editor de audio, de manera totalmente sencilla, así que no hay ningún tipo de problema. Y, bueno, podemos usar esto para comunicarnos y luego grabar con un programa de tercero. Siguiendo por aquí en Morning, ¿qué tan privadas son las habitaciones, bueno, las salas, las salas de Morning? Y contestan a ellos. La URL aleatoria significa que es muy poco probable que alguien con quien no comparta el enlace encuentre su sala. La privacidad de una sala Morning a nivel de protocolo es aproximadamente la misma que la de otros servicios populares. Zoom, uy, sí, como Zoom. Mal ejemplo, mala referencia. Mala referencia, cambia esto, Morning. Zoom, Google, etc. Ah, pues todo referencia. A lo mejor de lo mejor. Creo que la única buena de ahí es la llamada etcétera, Nokia. Pero bueno, dicen los expertos, no lo digo yo, los expertos, que a raíz del escándalo con Zoom que pasó ahora a poco, que han mejorado muchísimo en el tema de privacidad y de seguridad. Dicen los expertos, yo no soy. Pero bueno, que podían haber puesto Gizzi y otros como... En todo caso, no habléis de vuestra intimidad. Es decir, si tú tienes un amante o un amante, no habléis de vuestra intimidad de aquí por si, en fin, cositas como nosotros para grabar un podcast hablando de un servicio. Bueno, no sé cuál sea la última de Zoom, pero una de las, digamos, importantes desde que llegué a documentarme precisamente el equipo de... Si mal no recuerdo, son los de ProtonMile, que fue un artículo que leí de referencia a Zoom. Hablaban de que, bueno, ves que Zoom está la versión gratuita y está la versión de pago. Bueno, imagínate que yo, jefe de empresa, solicité la de pago y tenemos nuestras charlas y demás. Y yo anuncié que va a haber un recorte de personal o cualquier cosa complicada. Ahí, hasta aquí llegó nuestra junta, nuestra reunión y tú, digamos, te saliste de la sala y estás suponiendo que yo ya no te estoy escuchando. Pero yo, como administrador, como jefe, como alguien que pagó por esa cuenta, yo puedo seguir viendo y escuchando lo que tú hagas en Zoom. Madre mía. Entonces, si tú despotricas contra mí hablando de que voy a hacer un recorte de personal, yo lo voy a saber. Bueno, pues eso no... Eso es cuidado, ¿eh? Ojo cuidado porque, en fin, a estas cosas sabes tú que les carga el diablo y luego pasa lo que pasa. Bueno, vamos a seguir. Dice, somos grandes defensores de la privacidad y nos encantaría agregar cifrado de estremo-estremo, pero no hemos encontrado una solución que funcionará bien, que funcionará bien en navegadores para grupos grandes. Entonces, dicen que siguen trabajando, ¿no? Que siguen trabajando y que, bueno, que no han encontrado bien una solución porque están en ello. Pregunta, ¿puede proteger con contraseña una sala en Morning? Dice, por el momento no. Solo las personas con las que comparten un enlace pueden encontrar su sala Morning. Pero estamos explorando la idea de salas protegidas con contraseña para el futuro cercano. Bueno, esto sería como Jitsi. Jitsi sí creo que tiene la opción de una sala, de registrarla para ti, ¿no? Y ponerla con contraseña, lo mismo que tiene la antigua API, la Werebi, ¿no? Bueno, ahora ya lo tiene. Antes no lo tenía. Bueno, hablo de Jitsi me refiero. Pero fue algo que se hizo necesario, ¿no? Con el, pues digamos, crecimiento que hubo en la demanda de este tipo de servicios. Entonces, bueno, pues tuvo que hacerse y tomarse medidas para mejorar la seguridad. Pero, pues lo que comentaba, ¿no? Cuando tú creas la sala, pues, bueno, hay un pequeño dado, ¿no? Hay virtual, me refiero, que te genera un nombre de manera aleatoria. Pero, pues, también si tú lo creas manualmente, pues no le pongas probando Morning, ¿no? O sea, ponle un nombre complicado, números, arroba, símbolos, cualquier cosa, ¿no? Que complique la cosa. Y, pues, comparten enlaces solo con aquellos con los que vayas a charlar. Y no repitas, ¿no? No crees una sala y sea la única que utilices, ¿no? De creando diferentes. Y, pues, así mantienes un poquito más el tema de seguridad. Y si estás contando votos, los tiras a la carretera, no digas por ningún servicio. No, que hemos tirado 100.000 votos de Trump por ahí, ¿no? ¿Qué te escuchas? O sea, ten cuidado, que te vas a cruzar una mejilla. Bueno, siguen con las preguntas. ¿Con qué está hecho Morning? Está hecho con el amor de los radios. ¿Con qué está hecho Morning? Dice, Morning está elaborado con Nux, una plataforma. Te dejan los enlaces para que piques, ¿no? En Nux, con Nux y con Pion. Consulte el código fuente del sitio web servicio y te da los enlaces al sitio de Nux, al sitio de Pion, para que tú mismo puedas consultar con tus propias ojos el desarrollo de estas dos cositas, ¿no? ¿Quiénes son ustedes, amigos? Dice la última pregunta. ¿Quiénes son ustedes? Refiriéndose a ellos mismos, ¿no? Dice, somos el equipo detrás de Mixing. Hostia, un mensajero criptográfico descentralizado. Es decir, que la gente de Mixing son los que hacen Morning, que han escogido un nombre similar. Mixing Morning, que ya nos dijo Eduardo Collado que esto era como Kraken, ¿no? Kraken, que es otro servicio similar, que es prácticamente lo mismo, solo que aquí cambia el fondo de escritorio y cambia cómo se ven nuestros nombres y las barritas esas, los búmetros. Y en Kraken, liberad al Kraken, como decían en las barritas del Caribe, se ven los búmetros a pantalla completa, la onda de audio a pantalla completa es más grande. Pues dice aquí que son el equipo de Mixing, un mensajero criptográfico, criptográfico, que eso ya es criptografía, ya son palabras mayores, y de Fox.one, un intercambio descentralizado. Y somos grandes defensores de la privacidad y la libertad. Ojo, cuidado lo que han dicho. Que son grandes defensores de la privacidad y de la libertad. Es decir, que estamos seguros y estamos libres. Es decir, que son gente que vienen de desarrollar un mensajero criptográfico y son gente que vienen de desarrollar un servicio de intercambio descentralizado. Pues entonces han hecho esto a imagen y semejanza de estos servicios anteriores. Y además, bueno, esto que a lo mejor a la mayor parte de la gente le importa un carajo o no lo entiende directamente, pero esto es software libre. O sea, está ahí para los más estudiosos del tema. Bueno, pues que revisen, que aporten, que sugieran y demás. Pero lo que voy a decir es software libre. Entonces esto es algo que para nosotros es importante por el tema precisamente, ¿no? De la seguridad, de la privacidad, de saber qué pasa con nuestras cosas, qué hacemos aquí, lo que compartimos, lo que decimos y demás. Entonces creo que es un elemento bien, bien importante. Pues bueno, y además si queréis seguirlos en Twitter, la cuenta de Morning es arroba Morning FM. Aquí ponen en la localización de Twitter, pone Tokio. Y bueno, están, tienen 53 seguidores y están siguiendo a cero personas, ¿no? Y nada más, pues simplemente lo demás deja, por ejemplo, aquí para que los... Como tú dices, el código, para que veamos el código en Gijam. Está disponible en Gijam. Y bueno, pues logramos revisar. El desarrollo tiene el más reciente commit desde hace cuatro meses. Es decir, que están ahí trabajando. Y bueno, y para que veamos todo, todo cómo va el tema. La licencia creo que tiene Apache 2.0 licencia. Creo que es una licencia libre, ¿no? Como tú has dicho. Así que bueno, aquí está todo correctamente en su página de Gijam, que es Gijam.com barra Fox guión One barra Morning FM. Ahí tenéis el código disponible, los que contribuyen al código y todo ahí, pues, todo ahí, pues, para que lo reviséis. Pues yo te digo una cosa, Ricardo. A mí me ha... Yo lo he conocido hoy. Ya sé que tú habías hablado anteriormente de este servicio, pero yo no me había... Yo he cegado por las luces de StreamYard, de Jeezy, de no sé qué, de Wichano, Wichano. Es que tú haces esa cosa a este... Ay, se me va su nombre. Bueno, te estás volviendo muy cerrado, yo igual que ese sistema. Me estoy volviendo, sí, sí. No, desde que soy youtuber, mejor dicho, desde que estoy on fire, on fire en YouTube, pues, me estoy perdiendo, me estoy perdiendo las mieles de otro servicio. Me estoy perdiendo las mieles de otros servicios que, bueno, quizás la comodidad de StreamYard, que también tú me lo descubriste, a la hora de hacer vídeos interactivos con la gente, vídeos en directo, sobre todo si estás hablando con compañeros, si quieres enseñar una cosita. Puedes compartir tus escritores, capturas de pantalla, tus aplicaciones, ventanas, etcétera. Y bueno, y esto prácticamente es lo mismo, pero en formato audio, simplemente que para lo que estamos haciendo tú y yo, no necesitamos simplemente nada más, emitir nuestro audio. pues con la edad nos vamos volviendo muy cómodos y cuando salen estos tipos de servicios que son tan sencillos simplemente como compartir un enlace y hablar y encima todo son son servicios seguros, son servicios libres, pues, a mí me parece fantástico. Sí, es algo que de hecho yo utilizo bastante con, bueno, digamos con mi familia inclusive también para, pues, alguna charlita, algún, ya sabes ahorita, ¿no?, que estamos en estas cosas de confinamiento y demás, bueno, pues aprovechamos, ¿no?, para distrarnos un rato y, pues, este tipo de servicios nos han venido muy bien. Yo lo veo muy, muy útil, insisto, es realmente sencillo de usar, así que sin nada de complicaciones y, pues, ahí están ahora simplemente es, pues, es utilizarlo, es sacarle, sacarle partido y, pues, bueno, y a ver qué tal nos queda este, este audio y a la actualidad, pues, la descubriremos, ¿no?, en unos momentos más, más, más adelante ya veremos cómo, cómo ha quedado, pero, pues, mira, de momento la charla que hemos tenido fluida, todo limpio, todo claro, entonces, pues, creo que así saldrá, ¿no?, el resultado final, así que, pues, ahí está la aplicación, la plataforma y, pues, ojalá que otros se animen a probarla y, pues, esto también animar de algún modo a los desarrolladores, pues, ahí si tienes el del Twitter, bueno, pues, algún comentario por ahí, ¿no?, también para ellos, pues, para que se enteren que su trabajo también es, pues, por lo menos reconocido, quizá no monetariamente, pero, bueno, pues, un agradecimiento no está de más, ¿no? pues, a mí solo me quedaría en darte nuevamente las gracias por haberme descubierto este servicio, esperamos que con este audio y, bueno, que va a ir a todos los sitios donde se distribuye esos, a Samorejo, que son a todas las plataformas y también a YouTube, pues, que se ha descubierto por más gente, más gente lo use, más gente lo recomiende y, en fin, pues, se le dé el mérito que se merece. Recordad nuevamente, Morning, sin G final, simplemente acabado en n, morning.fm, ahí entráis, os saldrá una barrita, un cuadradito lateral, horizontal, para que pongáis el nombre, le dais a entrar a la habitación, contrasar lo que salga, pim, pam, y simplemente, muchas veces que quieras hablar con otra persona, charlar un rato, porque, simplemente charlar sin, sin, sin más ambición que esa, ni grabar ni nada, sin charlar, pues, también, evidentemente, es una excelente alternativa y si quieres grabar, como estamos haciendo nosotros, pues, te pillas tu audacity, te pidas tu grabador externo y grabas la conversación que, que estás teniendo y, y, y ya está, así que, Ricardo, muchas gracias por descubrirme Morning FM y, bueno, ya me irás descubriendo más cosas, supongo yo, pues, la cosa es que, no es de que las descubras, sino que hagas caso a lo que, te digo, pero bueno, si es otra historia, así que, pues, un gusto yo y yo y, y pues, hasta la próxima que nos encontremos por acá.